En Suma 112 hemos atendido una colisión frontal entre dos turismos en la M233 a la altura de Villalbilla. Resultado de esta colisión hemos atendido a un hombre de 52 años que viajaba en uno de los vehículos, presenta un traumatismo abdominal de pronóstico grave y ha sido trasladado por el helicóptero sanitario al hospital 12 de octubre. En el otro vehículo viajaban tres mujeres, la más grave, una mujer de 49 años con traumatismo torácico y abdominal y es trasladada por una de nuestras supismóviles al hospital de La Princesa. Las otras dos, una mujer de 27 años con un traumatismo de tobillo y la otra, una mujer de 13 años con un traumatismo lumbar, ambas con pronóstico reservado y dadas las características del incidente, son trasladadas al hospital Gregorio Marañón.